En otras cosas, quienes también festejaron, ya por otras razones hoy, fueron los senadores, hoy hicieron un homenaje a compositores y autores de México, ahí se develaron placas, una exposición, además de 135 compositores, y ahí aprovecharon, ahí aprovecharon, pues para cómo están las cosas, para celebrar un rato. Por eso la anuncia donde se paseaba, se la tenían sentenciada. Gracias, muy amable. El maestro Aguilar. Recuerdo la noche en que lo asesinaron, venía de ver a su amada. O sea, que el ítem. Veintiocho descargas del Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada. Luego cantó doña Olga Sánchez. En fin, la pasaron bien hoy los senadores. Ricardo Monreal insistió en respaldar hoy la gestión del fiscal general Alejandro Gertz. Así es que el fin de semana se conoció que el ex consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, ya denunció, ya acusó ante la Fiscalía Anticorrupción al propio fiscal Alejandro Gertz y a otros cuatro altos funcionarios de la Fiscalía General de la República. La acusación es por tres delitos. Y hoy Ricardo Monreal, de nueva cuenta, dijo que respaldaba la gestión del fiscal Gertz. El presidente López Obrador, a pesar de que esta noticia se conoció desde el sábado en la mañana, sábado al mediodía, el presidente López Obrador no hizo ningún comentario hoy en la conferencia mañanera.